estás escuchando la cápsula de hoy Derek Redmond era un atleta de 400 metros que llegaba en un gran momento personal a aquellos juegos olímpicos de barcelona en el año de 1992 llegaba en un gran estado de forma y se consideraba como uno de los grandes favoritos para la victoria final ya que el año anterior había sido parte del relevo largo británico que había vencido al equipo de los estados unidos en anteriores mundiales al momento de iniciar la carrera semifinal Derek comienza con mucha fuerza el atleta era rápido constante había llegado a esa semifinal marcando sus mejores tiempos de hace cuatro años pero después de un comienzo muy cómodo y yendo ya en la cuarta posición de repente se paró en seco y se echó la mano a la parte posterior del muslo derecho se puso de rodillas y dos oficiales se acercaron a ayudarle pasaron varios segundos y los demás atletas siguieron corriendo ya habían llegado a la meta y fue aquí cuando Derek demostró al mundo sus valores se levantó y con grandes muestras de dolor y sufrimiento empezó a cojear y fue andando por toda la pista él sólo quería llegar a la meta no quería que su historia en el mundial estuviera escrita como que no pudo llegar a la meta se encontraba Derek cojeando por toda la pista cuando en ese momento el otro héroe de esta historia hace su aparición el tipo había saltado de la grada y venía corriendo hacia donde estaba Derek luego en una entrevista reconoce que no sabe cómo consiguió saltar todos los controles de seguridad y librarse de los árbitros que intentaban retenerle dijo que sólo recuerda darle su cámara al entrenador de Derek y a continuación estar en la pista al lado de su hijo diciéndole apóyate en mi hombro vamos a terminar esto juntos Derek junto a su padre llegaron a la meta y la imagen de un atleta de élite llorando desconsoladamente apoyado en el hombro de su padre cojeando durante media vuelta hizo poner en pie a los 65 mil espectadores del estadio olímpico era una ovación de 65 mil personas más todo el mundo que lo estaba mirando por la televisión y que eran testigo de la perseverancia de la insistencia y del convencimiento de que en realidad no va a ganar pero va a llegar a la meta ese día Derek se llevó todas las ovaciones no necesitó una medalla de oro para ser el más aplaudido ni para aparecer en los grandes diarios y en la prensa del día siguiente sólo necesitó insistir y nunca desistir insistir y nunca desistir es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para afrontar los problemas de la vida por más difíciles que sean su actitud le ha reservado un lugar destacado en la historia de las grandes gestas olímpicas es curioso pero a Derek Redmond la gloria le ha llegado por su derrota o más bien por cómo se tomó la derrota en esta cápsula te animo a seguir insistiendo a insistir y no desistir en ocasiones la medalla de oro no es lo más importante sino llegar a la meta Derek no llegó en su mejor tiempo no llegó ni después del primero ni después del segundo ni del tercero sino mucho y mucho tiempo después del último pero aún con ese gran dolor físico y emocional llegó a la meta de una mejor forma que los demás llegó en los brazos de su padre sigue insistiendo que tu padre si está contigo tu padre está contigo y no te ha dejado sola y no te deja solo posiblemente el señor me ha permitido compartirte la historia de este mensaje para decirte apóyate en mi hombro vamos a terminar esto juntos padre amado padre bueno padre nuestro hoy nos acercamos a ti con corazones agradecidos reconocemos el inmenso privilegio que es despertar cada día bajo tu amorosa mirada nos postramos ante tu grandeza sabiendo que cada día que cada nuevo amanecer es un regalo divino que tú con tu infinito amor nos concedes padre amado es en tu palabra que encontramos consuelo y guía y en ella nos recuerdas que tienes planes de bien y no de mal para nosotros planes que nos ofrecen un futuro y una esperanza en ti y confiamos en ti padre que cada día que vivimos es un paso más en ese camino que trazaste para nosotros y por eso te agradecemos señor porque hacemos parte de tu propósito eterno en esta tierra padre amado en esta oración recordamos esas palabras que están escritas en el salmo 30 versículo 5 que nos enseñan que tu enojo dura un momento pero que tu favor dura toda la vida que toda la noche puede durar el lloro pero que en la mañana siempre viene la alegría padre amado hoy al mirar atrás en nuestras vidas reconocemos tus bondades que son constantes reconocemos tu amor eterno que nos sostiene incluso en los momentos de más tristezas en los momentos de frialdad en los momentos más oscuros en tus manos están nuestras preocupaciones y temores señor y conforme lo que nos aconseja tu palabra no nos vamos a angustiar por el mañana porque el mañana ya tiene sus propias preocupaciones sus propios afanes en cambio señor confiamos en ti y vivimos cada día con gratitud y plenitud en cristo como si fuera el último día señor gracias porque en tu palabra nos enseñas que no debemos angustiarnos por nada y siendo obedientes a ella en todo con oración y súplica presentamos nuestras peticiones delante de ti y tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestras mentes en cristo en estos momentos de agradecimiento de oración también te traemos nuestras peticiones señor sabiendo que escuchas nuestras oraciones que siempre nos escuchas con mucho amor dios dios eterno señor amado la creación que nos rodea es una evidencia constante de tu gloria y de tu poder tus atributos que son invisibles se pueden percibir claramente en las cosas que has hecho desde la creación del mundo cada rayo de sol cada brisa cada flor que florece es un recordatorio de tu existencia de tu amor y de que tú cuidas de nosotros padre bueno gracias porque tú nos bendices abundantemente gracias porque tú haces que abunde toda gracia para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundemos para toda buena obra gracias porque tú nos das todo lo que necesitamos para enfrentar cada día con confianza y con gratitud gracias gracias porque nos das todo lo necesario para que tu propósito eterno se forme se haga realidad en nuestras vidas gracias porque tu imagen está siendo formada en cada uno de nosotros a través de cada circunstancia que pasamos permítenos entender el para qué y cómo te podemos ser útiles a través de lo que hoy estamos viviendo padre amado te damos gracias en todo y por todo porque esta es tu voluntad para nosotros en cristo jesús hoy te agradecemos por el regalo de la vida por las oportunidades que nos brindas por tu amor que es fiel y por la esperanza que encontramos en ti que cada día que vivamos sea un testimonio de tu amor y gracia que cada día que estemos con vida valga la pena vivir porque estamos en ti porque estamos creciendo en ti y porque los demás los que nos rodean te pueden ver a ti a través de nosotros muéstranos señor cómo podemos vivir con gratitud en nuestros corazones y reflejar tu luz a quienes nos rodean en el nombre de tu amado hijo jesucristo amén y amén todos los días comparto cápsulas como esta en youtube sólo tienes que buscar la cápsula de hoy